Un nuevo caso, el enésimo de racismo, sacude la Liga de Fútbol Española e involucra otra vez a Vinicius Junior, estrella brasileña de Real Madrid, durante el partido contra el Valencia de este domingo, cuando aficionados valencianos le dirigieron insultos raciales, llamándolo mono. No fue ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. La competición cree que es normal. La federación también y los adversarios la alientan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Vinicius acusa a la Liga y al país de ser racistas. Y también el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, admitió que España tiene un problema con el racismo. El Real Madrid del lunes apeló a la Fiscalía General para que investigue este episodio, definiendo los insultos como un crimen de odio, según la ley española. Somos en el 2023. El racismo no tiene que existir. La única manera para mí es parar el partido. Ahora es verdad que hay un protocolo. El árbitro decía, no, primero tenemos que informar a la gente que se lo hacen otra vez. Tenemos que ir a casa. Los episodios de racismo no son una novedad en España, mientras algunos acusan a Vinicius de ser un provocador que fomenta a los aficionados. Laia Bonals, periodista del periódico, opina que España no es un país racista, pero tiene conductas que en un contexto visceral como el fútbol se exacerban. Si esto es racismo, es racismo y los actos son racistas. Hay que diferenciar de que todo un estadio sea racista o de que todo un país sea racista, porque no es el caso. Hay unos individuos que normalmente forman parte del grupo de los ultras de los equipos de España que tienen ese tipo de comportamientos, pero eso ni en global fútbol español en su totalidad, ni en la totalidad de un estadio en el que había más de 40.000 personas. En España se habla ahora de hacer algo contra el racismo, pero lo que cree Bonals es que se necesita más contundencia frente a los episodios, con consecuencias reales para los perpetradores, empezando con parar los partidos. Los hechos son los hechos. Si un aficionado le dice un insulto racista a un futbolista, se acabó. Y seamos duros, porque en el momento en que los aficionados vean que su equipo pierde un partido por culpa de esto, dejarán de hacerlo. El presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que las acusaciones de racismo de Vinicius son infundadas. La FIFA ya condenó duramente el episodio, mientras a nivel internacional fue grande la solidaridad con el campeón brasileño, incluyendo la de Lula, el presidente de Brasil. Jacopo Luzzi, Voz de América.